qué rollo gente tenemos este la captura de hoy a ver esto dos spins rojos de huevo muy buen tamaño una chulada la verdad el río está perfecto el agua está chula aquí la verdad a ver si agarramos otro ya llevamos dos falta uno para completar nuestro límite podernos ir pero ya creo que a lo mejor no se puede estar bien lento el pique es tarde así que aprovechamos toda la mañana si no cae pues ya tenemos la cena asegurada red spring chulada así que nos guachamos en la cocina qué rollo mi gente ahí está la pesca de hoy dos spins rojos creo que le va a tocar a este hoy va a ser la cena de nosotros hoy está de buen tamaño pero igual vamos a guardar este para darle para el domingo o algo vemos la cena asegurada así la chulada así que vamos a estar remozando la cocina para que sea un vídeo de pesca y cocina el día de hoy y éste vamos a ver cómo va mañana vamos a volver a ver probar la suerte a ver qué rollo y éste nos esperamos en la cocina gente chulada qué rollo